Vómitos, dolores de cabeza y el zumbido de los oídos. Es el estrés. Hasta la muerte produce estrés. ¡Qué mundo! ¿Soy valiosa? Sí, sí, claro que sí. ¿Soy inteligente? Sí, sí, claro que sí. ¿Soy hermosa? Sí, sí, claro que sí. Hoy en natación me ha dicho que estaba triste. Le he preguntado si le había pasado algo y me ha contestado que no, pero que lloraba todos los días. ¿Cómo puedes ser tan preciosa y perfecta por fuera y estar tan rota por dentro? Solo estoy bien contigo, Ana. Ya, pero solo cuando soy como tú quieres que sea. Porque me gusta cuando eres especial. Yo no soy especial. Yo, yo, yo. Y ella. Mi cari, mi chiqui, mi chati, mi chocho, mi chacha, mi clava, mi alma, mi borra, mi espada, mi gaza, romana, mi perro, mi adana, mi alma. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Ana, la conoces, ¿no? Nos conocemos muy bien, ¿verdad, Anita? ¿Cómo será el racho que dejaremos? ¿No os lo habéis preguntado nunca? Nosotras lo sabemos. Porque a estas alturas llevamos casi tres meses muertas. Fue una muerte inventada y perfecta. Flotando en el río como Ofelia. La muerte más perfecta que existe. ¿Y no te da pena tu madre? ¿Y no te da pena tu madre? Champi. ¿Es verdad que tu padre le zurra a tu madre? ¿A ti también te pega? Oye, estas vienen pa' acá. Venga, Champi, no seas cago, venga. Venga. Venga, vamos, Champi. ¡Y ya! ¡Y ya! Champi, mira, que vas a ser la puta reina del YouTube. ¡Champi! Venga, laika, laika, laika. ¡Es verdad que vas a ser la puta reina del YouTube. Gracias por ver el video.